Mira nada más que me encontré hoy, es una tortilla de maíz común y corriente, no está pintada ni tiene ningún filtro. El color se lo debemos a estos amiguitos, se llama monascos purpurius y es un ángel ofensivo que se utiliza en la comida tradicional china. Algunos científicos están investigando si sus moléculas pueden ayudarnos a producir medicamentos que puedan reducir el colesterol en la sangre, los niveles de azúcar o con capacidad antioxidante para combatir el cáncer. Actualmente se utiliza para producir pigmentos seguros y económicos en la industria de los alimentos. ¿Qué te parece?